Un llamado de atención, la titular del despacho ordenó con pulsa de copias investigación a todos y cada uno de los organismos y entes estatales empezando por la Fiscalía General de la Nación a efectos de que se vinculen a estas causas primero a todos y cada uno de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar investigaciones que también ordenó con pulsa ante la Procuraduría General de la Nación ante la Contraloría toda vez que en el sentir del despacho compartiendo esos mismos argumentos por parte de esta defensa se están manejando con el erario público la destinación de estos dineros que soportan las actividades de la Fundación. Eso en mi opinión es una decisión bastante acertada, bastante ajustada al derecho, es una decisión justa, equitativa, pues se va a evidenciar, se va a demostrar dentro de todas estas actuaciones penales que no son únicas y exclusivamente las personas adscritas y vinculadas a la Fundación Peces Vivos las presuntamente responsables, es decir, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación ampliar la investigación de este caos para determinar desde dónde comienza quién es el verdadero responsable. Eso trae consecuencias jurídico-procesales eminentemente favorables para los intereses de todos y cada uno de los acusados.